Nivel 8. Clase 33. Tremenda campaña de liberación y sanidad en Georgia. Parte 2. Entonces, ¿Marisen heredas en la isla? En este caso es muy importante, en este caso, porque a nadie ya venimos con el suelo, era con demonios del antepasado. Sí. Sí. Casi a gente que hago liberación, casi todos tienen esos demonios. Entonces, hay que la infaciedad. Tengo muchos casos. Lo que tengo es un caso, si es rapidísimo, una mujer con 70 años, que, bueno, supo de mí, total que dice liberación. Cuando está muriendo, como esta mujer tenía una vida totalmente destruida, que hubo un hombre de 70 años aquí, está muriendo. Esta mujer tenía, vivía todavía sola. Había tenido dos, tres esposos. Nada. Bueno, con ninguno, con ninguno hizo vida bien. Fracaso. Fracaso. Y... Tiene dos hijas. Dos hijas. Pero también, una de las hijas está en... Esos lugares de psiquiagría. Esos lugares que tienen un personal que son como locas. Como se canta. Eso es. Está así de metido. Tiene la otra hija, que no quiere saber nada de la mamá. Nada de mí, como el cuerpo de la mamá, nada de la mamá, totalmente de la mamá. Y aparte de eso, la... En la familia de ella, los hermanos, y un hermano, tiene un hermano, tiene un hermano, que vive en México, que anda como loco, en la calle de México. Como loco, anda sin cabeza, anda, porque me contaba ni ella. Sobre una vida, solamente ella destruida, y también toda la familia destruida. Cuando damos liberación, damos liberación, los espíritus aman, los espíritus aman. Con todo el chorro, con todo el cuento, como fue el cuento, de lo que pasaba en esta mujer. Entonces, incluso ella lo confirmó. Era que el papá de ella, ante cosa de la mamá de ella, tuvo una mujer una aventura. Una aventura. Y tuvo, digo, cualquier mujer. Pero luego, este hombre, dejó a aquella mujer. Dejó a aquella mujer. Y luego este hombre, encontró la mamá de esta mujer, y se casó con la mamá de esta mujer. Aquella primera mujer que tuvo, viendo que este hombre, se portó como se portó, está como un hombre, como un hombre, hay que conocerlo, hemos sido muy malos por las mujeres. Fue uno de esos. Pero, de tanto humor a tu madre, ¿Jusco qué? ¿Jusco brujería? Está pintando el demonio. La brujería, se la envió, para él, y su descendencia. Por eso es que estaba ese demonio ahí. Por eso es que estaba su familia toda destruida. Tremendo, hermanos. Tremendo una realidad. Entonces, la condición es la sola, hermano. A medida que yo vaya hablando de ustedes aquí, vayan ustedes pensando en su propio caso, ¿qué? Porque estamos, porque están libres, hoy, ¿o qué? Vamos a ver, ¿verdad? Y mi hermano, no había una de destruida. La primera vez, cuando ya fue libre, el caso fue libre, el caso fue libre. Pero una vez fue hace 30 años de destruida. Tremendo. Tremendo. Más de la naturaleza. Sí, tiene muchos casos. Muchos casos. Muchos casos. Que ya nacen con esas cosas. Pero si quieres conocer esto para no sufrir, y te hace la ciudad. Yo, todo eso me hace bien. Me gusta que me diste, no sé por qué, porque lo aplico a la vida de uno. Lo aplico a la vida de uno. Cuando empecé en el ministerio, cosas así, yo pensé en el mismo. Igual que empecé en el mismo, ¿verdad? Y yo pensé en mi vida. La comparé con mi padre, ¿verdad? Por las cosas de mi mamá. Por mi mamá, yo me hizo un honor a esa isla. Mamá estaba ahí, cuando vio conmigo. Y me contó cosas así, ¿verdad? ¿Para lo qué? Para yo renunciar, perdonar. Y que soy el mono que entró en mí. Mi papá fue el papá mujeriego. De todo un tramo a la mujeriego, yo a la mujeriego. Todas esas cosas. A ver, que no no se había. Pero hay que hablar con Dios, por esas cosas. Y muchas veces me lo contaron a uno. Todas esas cosas. Incluso, mi familia, la familia de mi amigo, papá, son gente ruin. ¿Sabes lo que me? Cugí, todo, un todo. Macaños. Sí, pero una exageración. Incluso, también, también, así. Y también, a ver, cuando ellos, ya está aquí. Hay que no traer espacio. Hay que catar, hay que tacaño, no creen que es tacaño. No creen que no creen. O sea, no, por el periodo mío, yo no creo. Pero tan extremo de que si iba con un tío mío, un hermano mío de mi padre. Si te ibas con él, hay un puesto así de venta de comida. Incluso una empanada, una repita, algo así. Para probar el sol y todo al lado, nada, chava. No, y si es como si, lo estoy en cuenta del trabajo que yo me amo. Es así. Hermano, yo todo se revolucioné, hermano. Y me entregué el demonio de la gente, que está para cañer en mi vida. Te vas con el nombre de Jesús. Esa maldición, esa maldición, esa maldición genacional, ya aquí toda la quitó, porque Jesús hizo maldición en la cruz del caballo. Porque aquí toda, maldito, que he colgado un maldito. Así que te vas con el nombre de Jesús. ¡Fuera, fallo! ¡Fuera, fallo! Yo fui en la época de la gente, bueno, así. Me agradecí, no sabía en su vida. Por eso, acá uno te lo va a dar y fácil eso. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque me dice que el demonio genacional es el demonio más viejo que está en usted. Y ese demonio que está en usted, indica más demonios. O sea, es, digamos, el sonido, es como cabeza de los demonios que están en usted de ahí. Entonces es bueno identificar al más viejo. Para que ese demonio viejo se ve. Todos los demonios que tienen su número en su vida, que se conviene que hay un número de Jesús para entrar a Dios. Entonces es clave eso. Es clave eso. Entonces las puertas mencionan en las ruas de iglesia. Y así hay muchos casos de la ciudad. Yo me he leído en otras cosas en mi vida. Usted, le he conocido, usted con un carro en su casa. O con el pastor. Usted aquí, ahora sí. Está ahí, está ahí, está ahí en mi integración. Acá es que dice mi abuelo que no tiene más ganas, yo a muchos de él. Donde, para ver los pueblos, está en un pueblo y que para el su bandero, que no sé qué. No sé, y la huica, la huica de ruda, que para el negocio, no sé qué. Todo ese rollo, diciendo, iba allá. Todo ese cuento analizado. Entonces es un problema grande que traemos un futuro ya, ¿verdad? Tremendo un problema que traemos nosotros. Y es, esto es la realidad. Esto es la realidad. La realidad. Entonces, pecados de su madre, la familia nos porta grande. Le tope como que traemos allá. Hay pecados que no conocemos, lógicamente. Porque tantas cosas que se encuentran, o uno no lo conoció. Ahí. Pero entonces ya, Dios sabe que ya tú no conoció, porque usted por fe actúa. Y dice, no, demonio. Porque le cuento, le va a decir el número de Jesús. Y tú en Cristo Jesús, esa maldición, esa maldición, te no la acuerdo, ¿qué pasó ya? Pero no importa conocer o no conocer, le va a decir el número de Jesús. Porque sí, pago conmigo, no pudo escapar. Así que le va a decir el número de Jesús. Y tú en Cristo, le va a decir que se vaya. Porque se vaya en fe. Entonces, le va a decir ese efecto. Bien. Otra puerta, grande. Pecados propios. Pecados no cometemos. O cometimos. Un día pasado. Se ha confiado en un conciente. En el trono del trito demonio común. Y están todavía ahí. O sea, hay que sacarlos. Este es el trito califica. Este es el trito, no califica. Porque ninguno no sabe. En qué se son el trito. Porque hay que liberarse. Entre trito o nosotros. Ahí sí que hay una cantidad de éxito. Que después. Bueno, el número de pan. O ya después, no sé, para quién puede mencionar la cantidad. O bueno, puede no ser lo más común. Y aunque los pecados que los rumos cometimos comúnmente. Por el pecado propios. Te suman lo que suman lo que tenemos nosotros. Por el pecado del antepasado. Ahora sí, no por el pecado de nosotros. Que es tremendo. Un zancoyo. ¿Saben lo que es zancoyo? Pero, yo creo que es una palabra. Que es tremendo. Los que no saben qué es zancoyo. O traer zancoyo es que es una mezcla de verduras, de chocas, de carne, de pollo. Un zancoyo. De todo. Ya saben que demoran una sopa de un sanguí, un sopa de tantas cosas. Y eso es que es solucionado. Por eso lo que no tienen, no están acabando ya. Están acá a través de Jesús, imposible. Entonces, esta es la puerta. Pecado propio. Incluso, hay pecado propio donde, donde, bueno, ya no es, no, incluso ayer de usted. Hay muchas mujeres, más o menos que están casadas, o casadas o no casadas. Están embarazadas, la persona, una mujer embarazada, y tienen que pelear con el esposo. Todo eso el niño lo agarra, son traumas. Por eso es lo que uno va a hablar, por pecado. Bueno, ya que, ya que el hombre tomes ese, voy a la otra puerta grande. Otra puerta, es un pecado propio. Ahora, traumas. Trauma que nosotros hemos tenido. Por otro país han tenido. Traumas o accidentes. Traumas o accidentes. Por ejemplo, ¿qué trauma? Un atraco. Un tipo de atraco. Digo, los hijos. O el, la, la, están de novios. Amigos, novios, 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 y el hombre le es infiel. O la muerte, la, 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 la niña le es infiel al hombre. Son traumas. Son traumas. Paciente, vehículo. Atraco, intento, atraco. Todo lo que trauma, todo lo que usted debe un trauma en su vida, todo lo que usted debe un trauma en su vida. Entra, explica en una cosa. Traumas. Entra, explica en una cosa. También que eso, también que eso, hay que eso es más. Así que usted vaya a pensar, usted, que trauma en su vida. O está usted embarazada, se cayó. Se cayó y, y el niño, pues, es como un trauma ahí. Entra, usted es uno de, de miedo ahí. O usted, pasa muy, 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 muy común, de que el hombre, como siempre, mayor, mayor, mayor hombre, es, más chica con la mujer. Vive, vive, vive en su novencia. Entonces, estamos como la una, como la otra, delante de la mujer, o delante de la novia. Eso es trauma. Entra, en demonio, de la persona, de rechazo, a la mujer, o al hombre. De rechazo, de soledad, de tristeza, de odio, de eso, de venganza. Ah, como tú sabes, como tú sabes, como esa mujer, y no con esa mujer. Yo también sabía que un hombre, sabía que un hombre. Tantas cosas que hay, traumas. Hay que grandes. Pero ustedes, ¿qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Grandes. Entonces, eso es trauma de infracticción demoníaco. Incluso, una pérdida de buen empleo. Incluso, que igual se está desesperada. Infracticción demoníaco, de desespero. Sobre miedo. Infra grande. Otra puerta grande. Me llamo a ver qué. Sobre... ¿Qué entras de buenismo? Las brujerías. Blujerías. Blujerías. En esta sí. El área. El 95% o casi 6,6% de la persona que hay que liberación antes de ser una brujería. entonces hoy en día no siempre se hace sentido si se vengase de alguien de algo o por envidia le hacen volver a esa persona por eso la quita un cuento si usted es simpático un día se va a alegrar pero hay gente que dice se cree, se cree, se cree se cree, se cree, se cree entonces en esa brujería para que usted el pelo se le caiga y como lo ve es como gente tan fácil no puede entererme yo creo que hay internet como hace brujería tal cosa ahí está enseguida no puede estar con tal cosa puede estar muñeco tal muñeco está al conocer entonces brujería no le cae esa no le explico la brujería como dijo que le explico como usted agujas mira, mi cuñada cuñada de todos lados de ti cuñada yo soy público hay gente que a veces como que no tiene estas cosas aunque bien yo fui a Colombia duré casi dos meses un mes más bueno fue para un día y ahí me bajé a la casa de mi hermano mi cuñada todo el y no veían lo que la gente lo que la gente como pues el compañero hace liberación como dijo la palabra toda la cosa de mi con mi cuñada no se veía hacer liberación de el carajo tranquilo no, no, no mira a mí no mira y enferma porque esa muerte se llevaba a un hospital hermano de la persona alta que son disparadas esa muerte para el hospital como Dios tranquilo mira la gracia de Dios la noche anterior de yo iré para acá para Estados Unidos la noche después de que ha sido un pase en Colombia teniendo conmigo todo ahí con mi vientre y nada tú dices bueno pero un poquito sal 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 no, no, no no, no no, no si se sentó ahí ver esa mujer y gritaba chiquillo cuando yo empecé a hacer liberación de esa mujer porque ella del cuerpo dice que le salían agujas agujas bueno porque yo monté la buquería el nombre de Jesús sacó con la aguja que te portaban y yo te vi en un video de tanta, tanta más que se sentía cuando salían salían, salían, salían salían, salían ayúdame 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 cantidad de esta mujer cantidad de ninguna no salió esta mujer la habían echado brujería y por eso que paraba cuando lo pita de ella fue libre a ver si no fue libre fue libre ruby te acuerdas ruby te acuerdas es un momento ruby te acuerdas ese es mi cuñada ya querida dentro de Colombia si hermano es realidad es realidad fue la brujería hermano elemento elemento gente con el mide por seno por lo que sea por lo que sea la gente ahora vivía y no ven estas son cautinación porque también son padres y yo también eso también todo eso va para usted ve que el rollo es muy grandísimo entonces la brujería es un cuento tremendo es una brujería que a usted le echaron ¿no qué? o en la casa echaron ¿qué brujería? ¿ok? eso es lo que yo pero también podría que usted también ha echado ¿no qué brujería? esa persona porque lo he visto muchas veces lo dijo ¿no? aquella persona que ha engrujado con un saco que fue enviado el objetivo así pero también pegó a los también también tiene la brujería por si la palabra de Dios bendecir 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 no maldiga eso porque se autentica y se devuelve eso si usted bien dice yo no yo recibo el dicho hermano lo que sea siempre siempre coge pero si usted recibe y manda una brujería también también hay un que peco también entonces muere usted así que también otro cuento cuando usted es el su brujería muy común era mujer para agarrar al hombre casi con el hombre o el hombre casi como la mujer mujer que se lo hace si claro lo hace y hace un poquito hace un 10 días para que todo esto lo vean ustedes hermanos queridos están en los videos las conferencias están en el mismo directo los demonios hablando y la persona queda limpio todo está lo que nosotros lo grabamos lo que hace tiene que ver hace como 8 años o menos esta mujer cristiana ama al señor casa alguien casada con el esposo cristiano como bien cuando la muerte asundó a él porque mi es desesperado le daba un ataque pléptico el ataque pléptico ok el que el muñeco haya estado ahí o estaba ahí era porque la cosa actual la debería ocurriría a él para retenerlo porque hace rato el hombre como que la quiso dejar o se acuerda al encuentro entonces ella fue un co a una gente que tenía que ir para un hijo fueron una mujer que yo por ejemplo se llamó y entonces amarró al esposo o a esa madre para que el esposo volviera y el esposo está en donde se casó con ella pero el esposo enfermo claro que ella decía yo fui que hice yo fui que hice pero yo fui que hice yo fui que hice yo fui que hice lo que el esposo confrontaba a tu esposo estas cosas si perdón el que el esposo lo diría muy común la iglesia muy común para más de que hay cosas así realmente para acabar la iglesia bueno no enfoques no porque me interesa porque me interesa porque me interesa que ustedes que ustedes de iglesia no sean de ustedes salidos no aprendan y que vaya a que en la iglesia donde vayan a salir de bendición de bendición ok bendición a la iglesia le hagan muchas burguerías a la iglesia le hagan muchas burguerías a los negocios que tiene negocio aquí que tenga negocio están echando burguerías para acabar el negocio hace para ir como año y medio enrique cuando tengo los libros de que salvador incluso en el mundo fuerte en el interior no tuve razón en las empresas que viven salvador usan metal y tuve directo oye esto también las entusias que están en directo que mucha gente espero que haya salido bien la la el inteo blanco en internet lo que lo que lo que quiera que haya salido bien no te tope que no va si salió bien sal pues entrate a la página mía en internet y necesitamos estamos en directo entonces que enrique cuando él no cuenta entonces él no cuenta entonces te digo yo a mí me llaman un empresario actual y un empresario en salvador él me llama que estaba desesperado cristiano desesperado estaba en la quiebra en la quiebra es más allá el trabajo me iba está en la casa hoy está mal y cuando aquí está en la quiebra no solamente afecta a la persona que está en la quiebra está mal sino al esposo los esposos familiares son del ambiente pesado que suele la casa el mundo entero no es una casa perfecta a todos también este hombre cuando me llamó liberación la asunto bueno y dice liberación brujería que suele la casa y con